sobre distintas definiciones, conceptos de higiene y seguridad industrial. Comparto entonces la pantalla para ver la diapositiva. Gracias. Bien, entonces vamos a ver estos puntos de esta unidad, la introducción, la evolución histórica, conceptos también y bueno, referente a los riesgos también que tiene que ver con la parte central de la materia. Bueno, de esto se trata, ¿no? De evitar justamente estos, digamos, incidentes, bueno, más que incidentes, accidentes, digamos, de tal manera, es realmente evitar daños, lesiones a los trabajadores, a las personas y también daño a las instalaciones, ¿no? Son los objetivos de la higiene y seguridad industrial. Decíamos, en cualquier situación se puede presentar, digamos, este tipo de situaciones, es una problemática. Bueno, la higiene y seguridad industrial también ha ido evolucionando, es decir, en función también de la evolución o de cómo ha ido también transformándose, ¿no? La sociedad, la humanidad, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, aparecen también distintas situaciones, ¿no? Vemos, ¿no? Y que hemos atravesado distintas edades de piedra, de bronce, ¿no? En esa edad de piedra trabajamos con las piedras, funcionando como herramientas, ¿no? Tal vez éramos nómadas, vivíamos en, ¿no? Tal vez en huevas, en chozas, ¿no? La economía, digamos, era de subsistencia, se basaba en la recolección de frutos, en la caza, la pesca, y ya con la edad de bronce, ¿no? Y la edad del hierro, y bueno, viene la agricultura, la ganadería, donde hacemos sedentarios. Esto ya hace 12.000 años, cuando empiezan a aparecer los primeros pueblos. Y claro, aparecen otro tipo de situaciones que pueden también afectar a las personas, ¿no? El hecho de cazar, de pescar, ¿no? Trae sus situaciones, digamos, de peligro. De igual manera, también trabajar en el campo, ¿no? En la agricultura. También trae otras situaciones que pueden también, si no se tiene en cuenta, afectar, ¿no? La salud. Y ya, en la edad moderna, podríamos decir, a partir ya de la Revolución Industrial, que se da, digamos, a fines del año 1700, después de Cristo, ahí también aparecen otras situaciones ya, ¿no? En los procesos industriales, en la mecanización, ¿no? Ya las máquinas enjumpen. Entonces, también son otras situaciones que se tienen que tener en cuenta para que no se afecte la salud también, ¿no? De los trabajadores. Entonces, los cambios históricos que ha tenido la ingeniería de seguridad industrial se deben justamente a, también, ¿no? Los cambios en la producción, en la economía, ¿no? Porque, claro, somos una especie, que si bien somos el Homo sapiens, primero el Homo erectus, ¿no? Después el Homo sapiens. Pero también somos el Homo avivus, ¿no? Y el Homo económicos. Y de ahí, entonces, que estamos permanentemente adaptándonos al medio y adaptándonos al medio hacia nosotros, ¿no? Con nuestro trabajo, con nuestra búsqueda, digamos, de satisfacer necesidades. Y, bueno, y ahí es donde pueden surgir estas distintas situaciones donde puede verse, ¿no? Y, digamos, afectada la salud, ¿no? De las personas. Y también, ¿por qué no afectarse también las instalaciones en los medios de trabajo? Bueno, en cuanto a las necesidades, aquí tenemos la pirámide de necesidades de Maslow. Vamos a ponerle título a esta diapositiva. Maslow, es un autor que categoriza las necesidades humanas en cinco niveles, como una pirámide, ¿no? Y, claro, nos dice de que en la base de la pirámide está la necesidad de fisiológicas. Como respiración, alimentación, descanso, sexo y seomestasis. En el segundo nivel está la necesidad de seguridad, ¿no? La seguridad física, de empleo, recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Después, la afiliación. Entre ese nivel, la amistad, afecto, intimidad sexual. El cuarto, reconocimiento, por reconocimiento, confianza, respecto de éxito. Y la quinta, necesidad de autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio. La aceptación de derechos, la solución del problema. Entonces, la pirámide es que no podemos pasar arriba de la pirámide si no hemos pasado por abajo. Entonces, no podemos, por ejemplo, no satisfacer necesidad de seguridad o filiación si no hemos satisfecho, por ejemplo, de alimentación. La alimentación es básica, la salud es básica. Entonces, la seguridad, fíjense, también es una necesidad humana, ¿no? Es decir, está dentro, digamos, de las necesidades, inclusive, de la base de la pirámide, en segundo nivel, el hecho de cuidar la salud, ¿no? Y claro, esto es algo instintivo, inclusive, ¿no? Cuidar la salud, la seguridad, inclusive es algo instintivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es con la higiene de seguridad es conocer mucho más sobre esto y de tal manera de poder, entonces, prevenir, ¿no? Las situaciones que puedan afectar la salud. Pero es algo instintivo, ¿no? Esto lo tiene, digamos, cualquier organismo vivo, no solamente los humanos, sino los animales, hasta las mismas plantas, ¿no? Si nosotros acercamos una pulga, por ejemplo, al fuego, esta pulga se va a salir corriendo, saltando, ¿no? Lo que pone primero resguarda su seguridad, su salud, ¿no? Es decir, cualquier organismo vivo, los humanos, por supuesto, no somos una excepción. Lo que primero protegemos es la vida, la salud, y lo último que exponemos es la vida, la salud, ¿no? Y eso cualquier organismo vivo, desde una bacteria hasta un animal, y los humanos también, tenemos, digamos, de manera, digamos, interna, de manera instintiva, ¿no? Ese instinto de, por supuesto, cuidar la vida, la salud. Y de eso se trata, ¿no? Seguridad. En cuanto a antecedentes, entonces, históricos, ya poniendo un poco más de fechas, si bien la idea tampoco va a prenderse en memoria, pero por lo menos tener una idea, digamos, de los periodos históricos, ¿no? Vemos que desde el punto de vista legal ya de normas de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista ya un poco más institucional, se ve que el código es Hammurabi, ¿no? Que es uno de los códigos más antiguos, uno de los primeros códigos, si se quiere, legales de la humanidad, allá por Asia, en Babilonia, ¿no? Al 2005 antes de Cristo. Ya decía en su parágrafo 1, si un hombre inculpa a otro de homicidio, sin comprobar lo que dice, debe ser muerto, por ejemplo. Bueno, eso un poco desde el punto de vista penal. Claro, que allá, evidentemente, no digo allá, sino en ese entonces, digamos, la norma, la ley era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esa era la ley del talión, sí. Porque después vino la ley de plata, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y luego la ley de oro, por supuesto, con Jesús, ¿no? Ama a tu progismo como a ti mismo, ¿no? Pero, por suerte, no estamos con la ley del talión, aunque, lamentablemente, a veces se ven, ¿no? En la sociedad y vemos algunos de estos tipos de comportamiento, ¿no? Pero, bueno, el parágrafo 7, aquí ya nos va mostrando algo sobre seguridad, más que todo sobre la responsabilidad. Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte, y la casa se derrumba montando a su dueño, el albañil será condenado a morir públicamente, ¿no? Ya, entonces, ahí vamos viendo ya, ¿no?, que se tiene que cuidar la salud, ¿no? Se ve acá un poco drástico, pero, ¿no?, se va viendo ya de que se debe tener cuidado, digamos, con el trabajo, ¿no?, que este trabajo no cause daño, ¿no?, ni el que trabaja ni terceras personas. Bueno, después también, un poco después ya, en el año 23, el 21 a.C., aparece Plinio el Viejo, ¿no?, un griego, donde también escribe, ¿no?, sobre medicina ocupacional, ¿no? Es decir, ya empieza él, digamos, a interpretar, a analizar que algunas enfermedades que tenían algunos trabajadores, en este caso, por ejemplo, trabajadores de la manufactura y la minería, en la Grecia antigua, ¿no?, que no eran enfermedades comunes, es decir, no era que se resfriaban, ¿no?, porque estaban en su casa, de repente, si no decíamos, empelotados, normalmente en pleno frío, no sé, ¿no?, sino que adquirían, ¿no?, enfermedades por el mismo trabajo, ¿no?, por el mismo ejercicio del trabajo. Entonces, ahí, él describe, ¿no?, los síntomas de la enfermedad de enfermedad de los esclavos, referente a los tornadores de la manufactura y la minería, ¿no? Es decir, que la minería se tiene que trabajar en ambientes, digamos, muy adversos, en lugares cerrados, con mucha humedad, con mucho polvo, y eso, evidentemente, trae problemas respiratorios, ¿no?, si no se toman, por supuesto, las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? O sea, Plino el Viejo fue uno de los primeros que ya relacionó, digamos, ¿no?, el tema de la salud con la actividad laboral. Y, bueno, en la edad moderna, como vimos acá, ¿no?, no sé si alguien por ahí se acuerda el número romano acá al pie, ¿qué año era? A ver, práctenme un poquito de los números romanos, ¿qué año? Lo que está diciendo acá al pie del libro. de esta obra, digamos, de Bernardini Ramazzini, que era un médico, ¿no?, este médico ya publica esta obra, una obra científica, ¿no?, de medicina en el trabajo. Y de ahí se consiguiera justamente a este médico como el padre de la higiene y seguridad moderna, ¿no? Porque él ya, de manera científica, así como lo había hecho Plino el Viejo, ya, como médico digamos, formado, especialista, si ya analiza y confirma, ¿no?, que hay bastante relación entre la salud del trabajador y su trabajo, ¿no? Pero, ¿en qué año lo va a saber? Si alguien puede poner en práctica ver los números romanos acá al pie. ¿Qué? 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 mdccxb y y, ¿no? Bueno, mil, la de 500, la cc son 100, vamos sumando un mil setecientos, ¿no?, diecisiete. Ya en el año mil setecientos y siete publica este médico, ¿no?, Bernadine Rappacini publica esta obra científica, es decir, un tratado científico sobre, entonces, ¿no?, la salud en el trabajo, es decir, la relación que tiene la salud de las personas con respecto a su trabajo. Pues a partir de ahí se considera ya que empieza la higiene y seguridad moderna, después a fin del siglo dieciocho, ¿no?, con la revolución industrial, que empieza en Inglaterra, ¿no?, sabemos que Inglaterra empieza con el descubrimiento de la máquina de vapor, justamente a fin del año mil setecientos, siglo dieciocho, y claro, ahí empiezan a aparecer también nuevos problemas, ¿no?, de salud de los trabajadores, ¿no?, de trabajar también con máquinas, con trabajar también en lugares más cerrados, y bueno, ahí ya, en ese momento Inglaterra, pues porque el Estado, el gobierno, se dispone formalmente a proteger la salud de los trabajadores, ¿no? En el año mil ochocientos dos se aprueba la primera ley, ya el Estado se está haciendo el cargo ya de la seguridad de acá, antes lo hacía solamente de repente el mismo trabajador, después vemos que ya va extendiéndose a la responsabilidad también del empleador, ¿no?, del empresario, pero también ya en este año mil ochocientos va apareciendo el Estado también como responsable, entonces aquí tenemos los primeros antecedentes en el año ochocientos dos, mil ochocientos dos, en Inglaterra, ¿no?, como claro, fueron los primeros que desarrollaron la revolución industrial y las industrias también, y aparecieron más problemas ahí, entonces aprueban la primera ley de salud y moral de los aprendizos en Inglaterra. Después, en el año mil ochocientos cuarenta y cuatro, van apareciendo otras leyes también, como por ejemplo la primera ley que protege a las mujeres también en el trabajo de fábrica, del pliegue cerámicas, y esto hace que Inglaterra también tenga influencia en otros países, va también a ir desarrollando normas, ¿no?, y leyes con respecto a la higiene y seguridad en el trabajo industrial, ¿no? Llevamos viendo entonces, en el año mil novecientos días, Estados Unidos también aprueba, digamos, y promulga su ley de higiene y seguridad, Uruguay en el catorce, Chile y Colombia en el dieciséis, bueno, Perú en el once, ¿no?, Argentina en el quince, y bueno, decidimos en nuestro país recién más en el año mil novecientos setenta y dos, ¿no? Es decir, nosotros contamos con una ley de género, seguridad y salud ocupacional boliviana que data del año mil novecientos setenta y dos. Bueno, eso entonces es un poco en cuanto a la evolución histórica, ¿no?, cómo fue entonces el tema, ¿no?, de la seguridad como se fue incorporando, pues como al principio solamente era responsabilidad del trabajador, está bien, y así debe ser, ¿no?, cada uno debe cuidar su salud, ¿no?, por supuesto no va a haber una persona detrás para que no le demos la salud, ¿no?, habrán supervisores, inspectores de seguridad, encargos de seguridad, pero en definitiva es como el trabajo, ¿no?, cada uno hace su trabajo, es decir, y dentro de ese trabajo está el hecho de cuidar la salud, ¿no?, así como cuidamos la salud de repente en la calle, en la casa, porque nadie quiere cortarse un dedo, perder un dedo, bueno, ese mismo principio también tiene que emplearse en el trabajo, ¿no?, en cualquier situación laboral, pero al principio veíamos que solamente era responsabilidad, digamos, del trabajador, pues ya se extiende un poco más al empleador, ¿no?, al empresario, y por último ya el Estado también asume, digamos, el compromiso con la parte institucional, con la parte normativa, legal, ¿no? bien, eso, entonces, ¿cómo, no?, esta primera parte de evolución histórica de la seguridad y seguramente irán apareciendo nuevas situaciones también, ¿no?, a medida que la producción también se va a modificar, ¿no?, y cuando hablamos de la reducción industrial, por supuesto, nos referimos a la reducción industrial 1.0, ¿no?, actualmente estamos en la reducción industrial 4.0, no sé si alguien puede comentar a ver en qué consiste, qué diferencia entre la reducción industrial 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, y seguramente después vendrá la reducción industrial 5.0, 6.0, ¿no?, dependiendo cómo vamos evolucionando, ¿no?, cambiando la forma de producción. ¿no?, 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 a ver, Luis Miguel, ¿qué nos dice de la revolución industrial 2.0 y 3.0? ¿no?, 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 María Belén, a ver qué nos comenta de características que tiene esa reducción industrial, ¿no? Buenos días, ingeniero, yo creo que se diferencia, ¿no?, en relación a las tecnologías que se va innovando dependiendo de los años y esas cuestiones. Sí, tiene que ver con la tecnología, ¿no?, con el uso de las distintas tecnologías que van apareciendo, que van innovándose, ¿no? ¿1.0, ¿de qué tecnología se trata mayormente? ¿no?, no sé qué habla de escalera. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Las primeras trabajos antiguos, ya no, manuales. No, no, estamos hablando de la reducción industrial 1.0, ¿no?, eso es antes, ¿no?, el trabajo artesanal es antes de la reducción industrial. Yo digo la implementación de la maquinaria, no fábricas, las fábricas empezaron a surgir, ¿no? Exacto, ¿no? Como dice José Carlos, entonces, la revolución industrial 1.0, la inicial, es la mecanización, ¿no?, de máquinas movidas por el vapor, ¿no?, máquinas de vapor, sí, o sea, igual máquinas, pero movidas, por supuesto, por el vapor, ¿no? Bien, la 2.0, eso más o menos a fines del 1700, ¿no?, hasta más o menos fines del 1850, ¿no?, fines del año 1800, más o menos. La 2.0, ¿por qué se caracteriza? ¿Por el petróleo? Perdón, no lo escuché bien, José Daniel, ¿puede repetir? Perdón, ¿por el petróleo? El petróleo, ¿no?, y eso, ¿qué consecuencias trae? Bueno, ¿qué efecto trae el petróleo? Está bien, el petróleo, ¿no?, pero qué... Sí, pero eso que, digamos, ¿qué efecto trae la producción, la industria? Producción en serie. Está bien, pero, ¿por qué se produce la producción en serie, si me refiero? ¿No? Esa es la misma causa más antes, ¿no? Está bien, la producción en serie también aparece justamente a raíz del petróleo, ¿no?, pero... ¿cómo el petróleo entonces incide en la producción, ¿no? Bueno, es la electricidad, ¿no? Ahí aparece la electricidad, en el año 1900 ya aparecen las centrales, ¿no?, se empiezan a hacer los tendidos eléctricos, ¿no? Sí, con el petróleo, ahí se puede contar con combustible, ¿no?, para las centrales termoeléctricas, ¿no?, y producir electricidad, ¿no? Entonces, ya las máquinas funcionan con electricidad, no es a la segunda revolución, la tercera, la 3.0 que empieza a aparecer por allá por el año 1940, 50, Bueno, la digitalización, ¿no?, la informática, ¿no? La informática, entonces, empieza también ya a aparecer, ¿no? No se ven que las computadoras, las primeras computadoras quedan del tamaño de un cuarto grande, ¿no?, se desarrollan allá por el año 1940, 45, entonces, la informática también ya contribuye, ¿no?, enormemente, ¿no?, a los procesos también, por supuesto, al control, ¿no?, principalmente la realización de los procesos, y la cuarta revolución, por supuesto, la automatización, ¿no?, de la robotización, entonces, y bueno, todo eso va también configurando, ¿no?, los, digamos, los ambientes laborales y las condiciones laborales, y aparecen, por supuesto, van a aparecer nuevas situaciones también que pueden afectar, ¿no?, a la salud de las personas en el trabajo y también a las instalaciones, ¿no?, en los medios físicos del trabajo. Bueno, voy a poner un video que nos muestra un poquito esto de la evolución histórica, ya, de la higiene, entonces, y seguridad industrial. Gracias. 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 Creo que no se escucha en enero. Gracias. 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 Muy bien, entonces ahí lo que es la historia de la higiene y seguridad, bueno, industrial, después vamos a ver por qué también se llama ocupacional o laboral. Bueno, eso sería entonces por ahora, no sé si era una pregunta, vamos a quedar en este punto de esta unidad, de esta primera unidad. En la próxima clase continuamos con este tema, ya con los conceptos de higiene, seguridad, riesgos. Y con eso entonces vamos a ir completando esta primera unidad, la primera unidad de una de producción histórica y conceptos de higiene y seguridad. No sé si queda alguna pregunta, algún comentario. De todos modos, recordarles, vayan formando los grupos, vamos a hacer grupos de cinco estudiantes máximos para el proyecto, el proyecto final también que se tiene que ir realizando para que ya a partir de julio hagamos la defensa de los proyectos. O sea, ya para el lunes tenemos los grupos formados y también con el tema en qué industria van a, o en qué empresa van a implementar, ya no van a desarrollar estos puntos de la materia y lo van a aplicar a esa empresa. Y no sé si queda alguna pregunta, algún comentario final para cerrar por ahora. Bueno, igual quedo atento en el WhatsApp para cualquier consulta que tengan. Como les digo, a veces no les puedo contestar inmediatamente, pero, pues, estudia en clase, bueno, si me desocupa, ya ahí, ¿no?, con todo esto siempre atiendo, entonces, ¿no?, lo que sea duda o consulta. Bueno, desearles que tengan un buen día y nos estamos, entonces, viendo en la próxima clase. ¡Hasta luego, ingeniero! ¡Hasta luego, ingeniero! Gracias.